Bienvenidas a tu espacio. Hoy le quise dar un color más bonito a nuestros atuendos, a nuestra ropa que está en nuestro closet. Llegó el momento de agregar un color a nuestra ropa. Ya podemos encontrar las propuestas en diferentes tiendas de estos estampados muy bonitos. Pantalones estampados. Los diseñadores están sacando mucho pantalón, diversos tipos de estampados como florales, leopardos y otros más. Así es de que hermosa. Dale color, dale ese color que necesita tu closet, ese estampado para que puedas lucir bonita y muy elegante. No te dejes solo con los pantalones de un solo color como el pantalón de mezclilla, sino que dale ese motivo bonito para que puedas lucir esas blusas casuales. Que aportan mucho más volumen y así atraerías la atención a la zona en la que tú usas. Son ideales para mujeres de hombros anchos y con figura triangular invertido. Puede dar volumen a la parte inferior del cuerpo, la cual logrará darle el balance a la figura. Es bonito usar esto. Y así puedes lograr que tus prendas se vean fabulosas y con mucho estilo. Así de que hermosa, démosle ese estilo que necesita en ocasiones nuestros atuendos florales o otro tipo de estampado. Están muy de moda. Recuerda que los estampados, media vez los sepas combinar, te vas a ver muy hermosa, la verdad. Así de que démosle ese toque esencial a nuestro closet usando esos hermosos zapatos muy en moda, muy en tendencia. Esos pantalones estampados con esos blazers, esas blusas casuales para que puedas lucir muy bonita. Tienes una salida espectacular, puedes usar estos hermosos pantalones estampados 2021, flojitos, adecuados para las chicas plus y para las chicas con cuerpo rectangular. Así de que hermosas, disfruten el video, denle en like, suscríbanse para que les caigan las notificaciones de todos los días. Hermosas, gracias por estar en este espacio, bendiciones y nos vemos en el siguiente video, ya que el siguiente video viene de unas blusitas muy hermosas. No olviden suscribirse y activar la campanita, denle en like y nos vemos en otro rato.